¿Vamos un poco? Sí, venga, vamos a jugar. Bueno, habrán visto ustedes que tenemos aquí un tablero de juego enorme. Es un tablero de juego para jugar al Trivial. No les vamos a proponer echar una partida, pero sí jugaremos nosotros cuando ustedes se marchen para ver quién gana y quién pierde, y también en la Semana Cultural del Centro. Nos cuentan ellos cómo se ha podido organizar el programa. Somos el grupo del Trivial Orca. Él es Paco, Manolo, Sara, Paula, Gloria y yo también me llamo Javier. Nuestra idea en un principio era hacer algo para el centro en el que todos pudiésemos participar y divertirnos mientras aprendíamos algo sobre el Orca, hacerlo de manera distinta. Creamos este tablero gigante para que las personas pudiesen ser las fichas del tablero con sus gorros y sus lazos para que se pudiesen identificar y sus varitas sabiendo los quesitos que ganaban. El color amarillo es la historia, el rojo es la obra del Orca y el negro es la vida. Los quesitos que tienen, las casillas que tienen puntitos son los quesitos y hemos puesto también un tiral dado de nuevo. También quisimos poner en el tablero las máscaras de la barraca, un fusil que representase la historia por su fusilamiento y también queríamos poner su firma, que es lo que pusimos como representación de la vida. También lo hemos hecho de manera que las preguntas se vean en las diapositivas. Nuestro compañero Manolo se encargó de hacer una presentación de lo que es el juego. Al principio lo queríamos hacer de color morado, la casilla de color negro, para que representasen los colores republicanos como Lorca, pero tuvimos algunos problemas, así que el morado lo encontramos en la presentación. Las preguntas las tenemos puestas de manera aleatoria para que no haya conflictos ni problemas y salen divididas por temas para que cada uno lo elija y también tenemos un dado gigante para que todos puedan jugar. Yo voy a presentar un poco los problemas que nos supuso hacerlo. Al principio íbamos a hacerlo con tela, para que pudiera el centro también jugar no solo el día de Federico García Lorca, como esta semana, sino también el día de la paz, Andalucía, etc. Y no se representó mal, pues entonces, como no teníamos mucho tiempo, pues intentamos hacerlo en cartón. No quedaba la cosa muy bien y finalmente pues en papel. De la parte informática íbamos a hacer el juego virtual, pero tardaba bastantes días y como lo queríamos para hoy, todo hecho, pues lo que hemos hecho es una introducción del juego en 3D y un poco ver cómo ha acabado todo. Lo del juego en 3D lo hemos dejado como un caso abierto que se podría terminar. Y pues bueno, lo hemos dividido de esta manera. Tres, que es Paco, Sara y Gloria, han hecho la parte de buscar las preguntas, que la han buscado en Wikipedia y en el libro de texto de Ciencias Sociales. Manolo ha hecho la parte informática y Paula y yo hemos hecho el tablero. Finalmente, nosotros queríamos agradecer el haber podido hacer este proyecto. Hemos podido estrechar lazo entre nosotros. También hemos aprendido mucho sobre el ORCA en la búsqueda de las preguntas. Y ahora lo que intentamos es poder pasarlo todo bien y estrechar lazo con todos nuestros compañeros. Bueno, este es un proyecto que ha sido muy divertido porque estábamos jugando en tres planos. Es decir, estábamos de rodillas pintando, estábamos sentados tecleando y nuestro amigo Manolo nos ha sorprendido a todos siendo capaz de hacer cosas como esa imagen. Eso no es una imagen copiada de Internet. Eso ha sido una imagen creada por él. Hacer esa imagen para Manolo es sencillo. No crean ustedes que eso ha sido lo más difícil. Eso lo hace Manolo en media olita. El Trivial tiene una serie de vídeos en los cuales este personaje se va desplazando por el tablero llevando al jugador a cada una de las posiciones. También quisimos hacer nosotros, aparte de las preguntas que venían, como la época o lo que viene a ser la época, la obra o la vida, quisimos poner también unas preguntas sorpresas para saber cómo estaban nuestros compañeros pendientes de los trabajos de los demás, a ver si todos podíamos colaborar un poco. Entonces quisimos poner algunas preguntas sorpresas como para saber si sabían qué estuvieron haciendo sus compañeros, por ejemplo, una eslita que hicieron unos compañeros nuestros. Claudio, no levanten las manos. ¿De qué podrían los guantes de Claudio? Bueno, pues este es el trabajo que ellos han hecho. Más de 100 preguntas, un tablero, unos dados y esas imágenes en 3D solo en 16 horas. Yo creo que podemos darle otro aplauso. Gracias.